Hola amigos, ¿cómo están? Para mí es un placer saludarlos este domingo 16 de septiembre. Ayer fue el día de la independencia de Centroamérica, también lo fue en México. El grito de independencia, por lo tanto, aunque un poquito tarde, felicidades a todos. La máscara es porque estamos trabajando con productos químicos que afectan la salud. Este video es un tutorial de pintura con Sprite y va dedicado a una persona muy especial en mi vida que estuvo de cumpleaños el 13 de septiembre y ya murió y ella es mi madre. Así es que no es un video tan feliz, pero con todo el corazón para mi mamita. También para otra persona a quien quiero mucho, Luis Enrique Pérez, que está en Atima Santa Bárbara, Honduras. Amigos, abrazote a la distancia. Esto es para ti porque me lo pediste. Y ahí le va. Señores, la pintura de Sprite, como todo en el arte, es sistemático, organizado. Obedece a un plan. Cuando digo obedece a un plan, quiere decir que sabemos lo que vamos a hacer. Primero tenga bien claro lo que va a hacer. Empecemos por los materiales que vamos a usar y cómo se van a usar esos materiales. Eso lo veremos un poquito más tarde. Primero, vamos a mostrarles lo que tenemos. Brochas de todo tipo. Plumilla, los que usábamos mucho tiempo antes. Plumillas. Cortadores de cartulina, finos. Lápices de HB1 al 8. También usamos cepillo de dientes para hacer estrellas de esta manera. Usamos espátulas. Estas espátulas son usadas para tabla yeso. O chiroc en inglés. Y estas son para finishables. También usamos este instrumento, que también es más usado en la construcción. Es un ajustador de ángulos. Y lo usamos cuando hacemos más que todo cosas abstractas y queremos mediciones precisas. Por supuesto que tenemos que usar cartulina, que será nuestro lienzo. Esponja. Que la utilizaremos para diseñar arbustos. Hacer arbustos. Business card o tarjetas de negocio que la usamos para diferentes situaciones. Ustedes verán al final cómo la usamos para hacer cascaras, para hacer flores. Y este, este instrumentito que ustedes ven, son todas las cascaras que ustedes han visto en mis cuadros. Además usamos pintura de spray pequeña, pintura de spray grande. También usamos acrílico. ¿Por qué usamos el acrílico? El acrílico es el tipo de pintura que nos puede dar relieve y además nos permite fondo. Una secadora de pelo que nos permite diferenciar el secado entre cada aplicación de pintura. Dicho todo esto, vamos manos a la obra. Ahora lo que vamos a hacer es una flor con un fondo negro. Le vamos a pedir a la cámara que se nos acerque y que foque su atención en el lienzo. Bueno pues, primero escogeremos un color que nos gustaría para nuestra flor. Nos gustaría para nuestra flor, le vamos a pedir a la que se retire un poquito por la misma razón. Y que pueda enfocar un poco más el lienzo. Vamos a aplicar, lo primero que aplicaremos es una pintura azul. Porque dijimos que la rosa iba a ser, o la flor iba a ser azul, un poco abstracta. Pero eso es. Empezamos haciendo eso. Después, buscamos entre todas nuestras pinturas, una pintura color negro. Y hacemos lo siguiente. La batimos un poco, discúlpenme, para que la pintura salga más homogénea y con menos aceite de lo esperado. Pintamos todo nuestro cuadro totalmente de negro, de negro. No tengan miedo. La pintura no se los va a quemar, solo protéjanse un poco. Que sí es importante que se protejan cuando están haciendo esta actividad. Por último, vamos otra vez a usar nuestro color de la flor, dándole un poquito más de rango de colores. Ahora, como les decía, ahora vamos a usar una tarjeta normal. Es una tarjeta normal. Y vamos a empezar haciendo nuestro cuadro de la siguiente manera. Escogemos nuestro centro. Ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer, un poco, afijar nuestro ángulo. Regresamos, hacemos esto, regresamos hacia el centro. Después regresamos a la esquina de nuestra flor. Y estamos más o menos en el proceso de formar una flor y sus pétalos. Como ustedes están viendo, como ustedes están viendo, perdón. Me volví un poco tartamudo, ¿no? La flor va apareciendo como por arte de magia. No es arte de magia, es la búsqueda de los colores a través de cualquier cosa. Nada está escrito en pintura como en música. El arte es todo un mundo abstracto, pero también todo un mundo de muchos, de muchos aristas. Bueno, como ya escogimos eso, ahora vamos, estamos sudando un poco. Vamos a tratar de que el sudor no caiga sobre él. Otra vez lo haremos en un ambiente más ventilado. Luego, vamos a poner en medio de la flor un punto negro. Hicimos dos, pero como cometimos un error, podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer. Y ya la pintura ya está lista. Después de ese punto negro, como les dije, nosotros utilizamos algunos colores que provienen del acrílico. ¿Y por qué del acrílico? Porque el acrílico nos permite, quizá no un secado tan rápido, pero los colores en una amplia gama, que no lo vamos a encontrar en el mercado en otros. Aquí estamos aplicando un poquito de color en el centro de la flor, como ustedes están viendo. Ese color es suficiente para que la flor tenga un lindo detalle. Como ustedes ven, la pintura no es un arte, no son las matemáticas, que son tan exactas. No, aquí usted tiene que jugar con todo lo que tiene. Ahora vamos a enseñarles, vamos a elegir otro de nuestros cuadros para que ustedes vean. Vamos a usar un pincel, un pincel que la característica del pincel es ser muy fino. Luego, depositamos pintura en un vasito, pues como ustedes lo van a ver, batimos un poco más la mezcla de pintura. Y en el huequito, por cierto que del huequito se está saliendo la pintura, empezamos a hacer lo que nosotros llamaríamos una rama. Y esa rama viene por acá, viene así, viene así, y termina ahí. Cuando usted esté pintando, tenga seguridad en lo que está haciendo, usted puede. Y como usted puede, puede hacer esto que yo estoy haciendo. Después de que nosotros hemos hecho unas dos o tres ramitas que van saliendo de la flor, como ustedes ven. Ya el cuadro de nosotros está prácticamente terminado, por cuestiones, razones de tiempo, lógicamente. Vamos a dejar esto ahí donde está y explicaremos en nuestro próximo video. Vuelva hacia atrás, Alcina. En nuestro próximo video, cómo hacer una cascada y un cuadro completo. Por el momento, les muestro, esta fue nuestra obra de arte, en nuestros casi cinco minutos de video. Así es que, esperando todos, que todos ustedes estén bien sanitos, felices y con mucha fe. Los espero en el próximo video y en este su canal, Leo Pinta.